Sin dudas, el accidente que protagonizó la alemana Sofía Florsch durante la última edición del Gran Premio de Macau de Fórmula 3 fue uno de los más espectaculares del 2018. Afortunadamente, la piloto de 17 años sobrevivió y ya se recupera de la operación a la que se sometió por una fractura de la columna vertebral. Mientras tanto, la Federación Internacional del Automóvil inició una investigación para determinar qué sucedió exactamente y reveló la velocidad a la que se despistó Florsch. Durante la tercera vuelta de la carrera, Sofía se tocó con el niño Jehan Darwala y en el impacto perdió las dos ruedas del sector izquierdo de Sudalara Mercedes. Con su auto descontrolado, Florsch se fue contra el interior de la pista, pegó en las defensas y se montó sobre el vehículo del japonés Suoi Suboi que estaba doblando en la curva a Lisboa. Tras este último choque, el auto de Sofía se elevó, cruzó la pista por el aire e impactó contra una cabina de fotógrafos. Según los datos de la FIA, el despiste de la alemana fue a 276,2 kilómetros por hora. Como hizo poco después del incidente, cuando comunicó que estaba bien, Sofía Florsch utilizó las redes sociales para volver a dar tranquilidad sobre su estado de salud luego de la operación en la que se le realizó un injerto de hueso para repararle una fractura en la columna. Además de agradecer a todos los que le asistieron, Sofía dejó un mensaje que habla a las claras de su optimismo. Volveré. Por cierto, Dalai es un chasis muy estable.